Muy bien, Boker, todos buenos días. Mi nombre es Ari Litvak, quien los saluda. Hola, estamos aquí reunidos en la comunidad Betel de forma virtual para una nueva plática, una nueva clase, en esta forma muy especial de conectarnos en estos días. Y antes de comenzar, también quiero invitarlos a las diferentes actividades que tenemos hoy. Con el permiso de Carol, quien nos está acompañando hoy, quiero comentárselas. A las 12.30 tendremos un documental, un judío en Caborca y una plática en vivo con los productores, los directores, con todos. A las 17.30 tendremos Betel IQ, un juego organizado por juventud con diferentes preguntas para ver cómo está nuestro intelecto y el que gana tendrá un hermoso premio. Y luego a las 18 horas tendremos una plática sobre habilidades y competencias para el bienestar integral utilizando la psicología positiva y la ciencia de la felicidad en tiempos de COVID-19. Y a las 20.15, luego de nuestro rezo, tendremos una actividad con Juventud Betel, que es una actividad con Ricky Faslich. Todo lo que quieran preguntarle a Ricky Faslich, se lo pueden preguntar. Bueno, ya veo que estamos todos conectados ahí, se va sumando la gente, bienvenidos todos. Quiero presentarles muy especialmente hoy a nuestra querida Carol Perelman. Ella es química farmacéutica bióloga por la UNAM de formación, ganadora de las Olimpiadas de Química Nacionales e Iberoamericanas, representando a México, co-creadora y directora del Jardín Weitzman de Ciencias, miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, ganadora del décimo premio de Periodismo sobre Innovación Científica y Tecnológica en 2019, columnista y colaboradora de algunos medios, pero lo más importante es esposa y orgullosa madre de cuatro niños. Bueno, ya no tan niños, están más grandes, muy bien. Bueno, así que le damos una especial bienvenida hoy a Carol, quien nos va a platicar y nos va a compartir una actividad que ella la llamó El Coronavirus y Tú, la Ciencia Detrás de la Pandemia. Así que niños y todas las familias que estén ahí, bienvenidos y bienvenida a Carol. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Ari, muchísimas gracias a ti y a la comunidad de TEL por la invitación. Gracias por la introducción. Lo que faltó decir es que soy felizmente miembro de la comunidad de TEL y gracias por hacer comunidad con todas estas transmisiones. Te agradezco como miembro de la comunidad y obviamente hoy les agradezco mucho la invitación para hablar con los niños y los niños de todas las edades, los niños desde pequeños hasta 99 años, como dicen los rompecabezas. Me da mucho gusto platicar. Me gustaría empezar compartiendo mi pantalla. Dime si se ve, si se ve. Sí, perfecto, se ve perfecto. Ok, bueno, lo más importante hoy en día que estamos ante esta pandemia es entender, entender de dónde viene y qué es un virus, porque escuchamos todos los días coronavirus, coronavirus, coronavirus. Los coronavirus han existido por muchísimos, muchísimos años. Incluso la mayoría de nuestras gripas nos dan por coronavirus, pero muchos de nosotros no habíamos escuchado el coronavirus hasta hace poquito. Entonces vamos a entender qué es el coronavirus y cómo nos afecta en el cuerpo para entender mejor por qué todo lo que estamos haciendo para no contagiarnos más. Entonces, el coronavirus es casi invisible. Por ejemplo, con una lupa podemos aumentar el tamaño de las cosas y entonces, por ejemplo, ver una mosca. Pero con una lupa no podemos ver un virus, ¿sí? Los virus son todavía más pequeños. Con un microscopio se puede ver el hongo que le sale al pan. El modo del pan, que se llama un aspergillus, es un hongo que aquí está, si lo ven en moradito, se ve así en el microscopio y a simple vista lo vemos así, ¿sí? Los coronavirus son todavía más pequeños. Se necesitan estos aparatos enormes que se llaman microscopios electrónicos para poder verlos. Y si se dan cuenta, los coronavirus son unas esferitas, unas pelotitas y tienen alrededor estos piquitos. Vamos a volver a ver qué tan chiquitos son. Nosotros más o menos medimos en la medida de los metros. Un huevo es mucho más chiquito, son centímetros. La mosca es más pequeña. Las células que vemos en nuestro cuerpo, de lo que estamos hechos, son todavía más pequeñas. Incluso las bacterias, que a veces nos dan calentura y nos dan tos o nos lastiman la pancita, también son más pequeñas. Los virus son todavía más pequeños que ellos. Son sumamente chiquitos. Vamos a, para representar nuestro virus, vamos a usar, este es nuestro virus, ¿sí? Es este pedacito de Lego. Y lo que hicimos fue ponerle estos piquitos, que como vieron en la micrografía electrónica, tiene el virus coronavirus. Pero existen muchos tipos de virus, de muchas formas, todos son chiquititos, pero son de muchas formas distintas. El coronavirus se llama coronavirus porque tiene alrededor una corona, una corona que se parece a la corona solar que se forma cuando hay un eclipse. Cuando hay un eclipse total de sol, se forma una corona de luz y la primera científica, que fue una investigadora mujer, que vio a los coronavirus por un microscopio electrónico, le pareció muy interesante la corona y por eso les puso coronavirus. Hay muchos coronavirus, este no es el único. Casi todos los coronavirus viven en el murciélago y al murciélago no le hacen daño. El murciélago está acostumbrado a tener los coronavirus adentro de él. Cuatro de los coronavirus que se conocen son lo que nos dan nuestras gripas. Un coronavirus pasó a través de un gato y dio una enfermedad que se llamaba SARS en 2003. ¿Qué es lo que se llama? Un coronavirus que pasó por un camello dio una enfermedad que se llama MERS en 2012 y hoy tenemos a este nuevo coronavirus que antes no conocíamos porque estaba guardado en los murciélagos. Los murciélagos son animales muy importantes. Son animales que nos ayudan a propagar las semillas en los campos. Son animales muy importantes para el ser humano y obviamente también para la ecología. Por eso hay que respetarlos y cuidarlos y no sacarlos de sus cuevas. Cuando sacamos a los murciélagos de sus cuevas pueden pasar cosas como lo que nos está pasando porque sus virus, un virus que llevaba muchísimo tiempo adentro del murciélago, pues ahora se salió. Se salió y brincó a este animalito que se llama un pangolín. En China, en un mercado, había pangolines y entonces una persona se acercó y fue la primera persona que se contagió. Esta persona que se contagió se le llama el paciente cero. Todavía no sabemos bien quién fue, pero fue la primera persona que tuvo el nuevo coronavirus. Hoy ya hay muchas personas en el mundo que se contagiaron, pero el virus infectó primero al primer humano en China en diciembre. Claro que en China, pues esta persona estuvo con sus familiares, con sus amigos y empezaron a contagiarse y poco a poco este virus empezó a viajar por todo el mundo. Y ahora casi en todos los países del mundo hay coronavirus. En donde sí de plano no hay, ¿saben dónde? Acá abajo, en el sur, en el polo sur, en la Antártica, todavía no llega el coronavirus y esperemos que no llegue. Pero casi ya todo el mundo tiene coronavirus porque obviamente ahorita, pues estamos muy conectados y entonces la gente viaja tanto que la gente que tiene coronavirus y no sabe que lo tiene, viaja y lo lleva de un lado al otro. Pero entonces, ¿cómo se propaga? Y es muy importante saber cómo se propaga, porque si yo sé cómo se propaga, pues puedo hacer que se frene la propagación y ya no lo contagiamos. Entonces, vamos a tomar a nuestro paciente cero. Si este paciente visita a tres personas, pues de pronto ya cuatro personas van a estar contagiadas. ¿Y cómo se contagia? Los científicos rápidamente se dieron cuenta que la forma de propagación es a través de gotitas que salen de la boca cuando estornudamos, cuando tosemos, cuando platicamos. Imagínense que esta persona ve a otras tres, pues entonces ya son siete contagiados. Uno más tres son cuatro, más tres son siete. Y entonces aquí ya tenemos a siete personas que se contagiaron. Ahora imagínense, si cada uno de estos contagia tres, pues de pronto con solamente dos veces de contagio ya es trece. Hay un número que los científicos le llaman R, R0, que significa qué tan fácil es que un virus se contagie. Y el virus del coronavirus se ha visto que su número es más o menos tres. O sea que cada persona que tiene coronavirus, más o menos contagia tres. A veces menos, a veces más, pero en promedio tres. Entonces, pues obviamente es muy rápido que la gente se contagie, porque una persona con solamente dos contactos, de pronto ya son trece contagiados. Pues, ¿cómo lo frenamos? Primero, pues quedándonos en la casa, que eso ya lo hemos estado escuchando y todos están en su casa y no tenemos escuela. ¿Por qué? Porque si no tenemos escuela y no salimos de casa, pues entonces esta persona que está contagiada ya no ve a estas tres personas. Y entonces ya no las contagia. Se sigue quedando una sola persona contagiada. Se rompió la cadena. Y entonces esta persona se queda con el virus, pero no ve a nadie más. Y entonces ahí se acaba. Por eso es tan importante quedarnos en la casa. Porque tenemos que frenar a este virus. El virus es una partícula, que ahorita les voy a platicar, que no está viva. Y la única forma de que pueda reproducirse y tener hijos es estar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si este virus no llega al cuerpo de nadie más, pues ahí se acabó la enfermedad. Como les platiqué, se contagia. Si alguien me tose y me echa gotitas con virus adentro, se puede meter el virus a mi cuerpo por mi nariz, por mi boca o por los lagrimales de los ojos. Por eso los doctores que trabajan en los hospitales usan unos gogles para proteger sus ojos, para que el virus no se les meta por los ojos. Nosotros que no estamos en los hospitales, con usar un tapabocas sencillo es suficiente. El tapabocas lo que hace es cubrir nariz y boca. Y entonces, cuando alguien nos estornuda o nos tose, pues obviamente el virus ya no encuentra por dónde entrar, porque se queda pegado afuera del tapabocas. Y hay muchos tipos de tapabocas. Estos son los tapabocas que usan los médicos, los doctores en los hospitales, porque están en contacto con mucha, mucha gente enferma. Para nosotros, si salimos de casa, cuando nos dejen salir de casa, pues algo, un tapabocas un poco más sencillo es suficiente. ¿Qué hace el tapabocas? Igual que con quedarse en casa. El tapabocas hace que el virus no puede entrar a tu cuerpo. Entonces, todas estas personas dejan de contagiarse y solamente la persona con el virus se lo queda y no contagia a nadie más. Entonces, vamos a hacer el primer experimento. No sé si alguien de ustedes preparó el material que Betel compartió, pero si no, lo vamos a hacer aquí juntos. Para hacer el experimento, me voy a poner mi bata. Y veremos. Vamos a probar qué tipo de tapabocas funciona mejor. Y nuestra hipótesis, lo que pensamos que va a suceder es que los tapabocas que usan los médicos son mucho mejores que usar una bufanda. Entonces, el experimento lo voy a hacer prendiendo una vela. ¿Sí ven mi vela? A ver, ¿ahí se ve la vela? Tal vez, perdón, Carlos, sería bueno que quites la pantalla para que te veamos más grande, el compartir pantalla. Ok, eso voy a hacer, es buena idea. ¿Ahí me ven mejor? Mucho mejor, gracias. Ah, excelente. Ok, entonces, ahí se ve la vela. Y vamos a empezar por el tapabocas más sencillo que tengo, que es este. ¿Sí? Este tapabocas tiene solamente dos capas, ¿sí? Ay, ya apagué sola mi vela. Bueno, evidentemente esa es muy buena parte de la... Mira, ahí está prendida. Si yo soplo, todos sabemos que se va a apagar la vela, ¿sí? Y entonces al soplar, imagínense que yo tengo coronavirus, cuando yo soplo, le paso el coronavirus a la vela y la apago, ¿sí? Y ya, lo propagué el virus. Vamos a volver a prender la vela. Vamos a pensar que la vela es la otra persona. ¿Ok? Entonces yo me voy a poner mi tapabocas y voy a soplar a ver si puedo no contagiar el coronavirus a esta persona. Sigue prendida, ¿ven? Pero sí le está llegando algo de el aire que estoy emitiendo. Y sí la logré apagar. Ahora veamos con un tapabocas, que es el que... Este es el KN95 que usan algunos médicos en los hospitales. ¿Creen que la pueda apagar o no? Si se dan cuenta, estoy sople y sople y la flama no se mueve. Ni siquiera le llega nada del aire que estoy sacando. Quiere decir que estas máscaras son las más protectivas. No están dejando que el virus que yo, imagínense que yo tuviera coronavirus, no lo puedo contagiar a nadie más. Vamos a hacer un intento más. Ahora vamos a probar la bufanda. Si yo me pongo la bufanda... Si se dan cuenta, se mueve un poco la flama, ¿ok? Pero esto es suficiente para protegernos por si tenemos que ir al súper o eventualmente ir a los colegios. Estas mascarillas son las que usan los doctores, pero una mascarilla así o una buena bufanda no sirve. Otra forma de revisar qué tan buenos son los tapabocas o las telas que usamos para hacer tapabocas es verlos a contraluz. Si ustedes pueden ver la luz a través de la tela, quiere decir que a lo mejor los virus que son tan pequeñitos como ya vimos, sí pueden pasar. Entonces vamos a seguir con nuestra explicación. Me voy a quitar mi gata. Ok, seguimos. Entonces, ¿qué son los virus? Ya vimos que son chiquititos y ya vimos la forma de frenar contagiarlos. ¿Pero qué son? Pues, ¿qué creen? Los virus no están vivos. Los virus son una partícula. Lo que pasa es que es una partícula muy bien organizada. Es una partícula que tiene, como ya vimos, una corona y esas coronas están hechas por una proteína que se llama S, la proteína del pico. En inglés pico se dice spike. Entonces, por esa S, los científicos le pusieron a estos picos proteína S. Y todo lo gris, todo esto que está gris, es grasa. Está muy bien cubierto de grasa. ¿Saben por qué está cubierto de grasa? Porque todo nuestro cuerpo está prácticamente hecho de agua. Casi todo nuestro mundo, toda la Tierra, está hecha de agua. Para que el virus pueda subsistir y no se desactive, no se inactive, tiene que estar hecho de un material que no se mezcle con el agua. ¿Ustedes conocen algo que no se mezcle con el agua? Pues la grasa, el aceite y el agua no se juntan. Y como no se juntan, el virus forma toda su cápsula, toda, toda, toda su esfera está hecha de grasa. Y estos piquitos son proteínas S. Entonces, vamos a ver por qué nos dicen que nos tenemos que lavar las manos. La forma de protegernos del virus es lavándonos las manos y vamos a entender por qué. Entonces, vamos a imaginar, esto es aceite. A ver, vamos a volver a hacer experimento. Entonces, me voy a poner mi bata. Los materiales del segundo experimento, quien los tenga a la mano, es agua, aceite y jabón líquido de preferencia, jabón de trastes líquido. Entonces, todas las cocineras en la casa, todas sus mamás, todos sabemos que la mejor manera de lavar un sartén lleno de grasa es con jabón. Pues, ¿cómo puede ser que el jabón también pueda servirnos para protegernos del coronavirus? En este frasco, voy a poner agua. Agua. Para que se note que es agua, lo voy a pintar de azul. Sí, pero no lo tienen ustedes que pintar de azul. Yo nada más lo voy a hacer para que ustedes puedan verlo desde casa. Bueno. Sí. Bueno. Sí. Ya. Ok. Entonces, si ven, coloreé esta agua de color azul para que vean que es agua, pero puede ser transparente, ustedes no lo tienen que colorear. Y le vamos a poner aceite. Bueno, la primera pregunta, ¿el aceite y el agua se juntan, sí o no? No, el aceite no se mezcla con el agua. En química eso se le llama que no son misibles, no se mezclan. Y si se dan cuenta, el aceite pesa muchísimo menos que el agua, por eso se queda arriba. ¿Sí? Vamos a ver. Acuérdense que el virus está hecho de grasa por fuera, ¿sí? O sea, de aceite por fuera. Y todo el mundo, o sea, todo lo que nos rodea es básicamente acuoso. Estamos en un medio de agua, hecho de agua. El mar es agua, nuestro cuerpo es agua. Entonces, vamos a ver, el virus se junta con el agua y el virus no se deshace. Si se dan cuenta, el aceite sigue siendo aceite y el agua sigue siendo agua. Ahora, imagínense entonces que yo tengo coronavirus en mi mano y me lavo las manos con agua. ¿Le pasa algo al virus? No, el virus es de aceite, es de grasa, no le pasa nada con el agua. Pero, ¿qué pasa si nos lavamos las manos con jabón? Con bastante jabón. Vamos a echarle jabón. Si nos lavamos las manos con agua y con jabón, no se separan, se deshace todo el virus. Lo que pasa cuando nos lavamos las manos con jabón es que el jabón deshace la capa de grasa del virus. Y eso lo ven todas las personas que lavan los sartenes y los platos llenos de grasa. La única forma de quitarle la grasa a los sartenes es con jabón. Porque el jabón es maravilloso. Lo que hace el jabón es agarrar de un lado al aceite, de la otra mano al agua y los junta. Y cuando los junta, el virus se deshace completamente y entonces se queda inactivado y ya no nos hace nada. Bueno, entonces, ya entendimos que el jabón lo que hace es deshacer la cápsula gris. ¿Sí? Y cuando deshace la cápsula gris, pues el virus ya no sirve para nada y tampoco nos infecta. Entonces, ya vimos tres formas de hacer que no nos infectemos. El tapabocas, quedarnos en la casa y lavarnos muy bien las manos con jabón. ¿Qué pasa cuando el virus entra a nuestro cuerpo? El virus le encanta todo nuestro sistema respiratorio. Nuestra nariz, nuestra boca, ¿sí? Nuestros bronquios y les fascina estar en los pulmones. La pregunta es ¿por qué? Yo representé las células de nuestro cuerpo, que todo nuestro cuerpo está hecho de células, con estos legos de color naranja, ¿sí? Acuérdense que el virus es muchísimo muy chiquito, ¿sí? Cuando el virus se acerca a nuestras células, pues nuestras células están bordeadas también por una capa de grasa, porque nuestras células también tienen que protegerse para no deshacerse. Pero la grasa del virus y la grasa de nuestras células no se juntan. Nuestras células son muy inteligentes y tienen una barrera, tienen una muralla alrededor. Sin embargo, hay una casualidad enorme y esto es el problema por el cual, por eso, tenemos al coronavirus con nosotros. Estas proteínas S, casualmente, caben perfectamente bien dentro de un túnel que tienen nuestras células que se llaman ACE2. Este túnel existe en nuestras células para otras cosas, regulan la presión arterial del cuerpo. Pero casualmente, el spike S, las proteínas S de la corona, caben perfectamente bien en el túnel que abre nuestras células. Y entonces, este túnel funciona como una puerta, como si fuera una llave abriendo la puerta de su propia casa y no nos pregunta y se mete a las células. Claro que los científicos ya saben eso. Es increíble que ya sepan eso. Y por eso, las medicinas que están haciendo, y ahorita las vamos a platicar, las medicinas y las vacunas, lo que hacen es bloquear la proteína S para que no pueda pasar esto. Si yo encuentro la forma de tapar el túnel o la forma de hacer que la proteína S no se meta a ese túnel, pues puedo hacer que si el tapabocas no funcionó, quedarme en casa no funcionó y lavarme las manos no funcionó, pues al menos no se meta el virus a nuestras células. Acuérdense que el virus necesita estar dentro de nuestras células para reproducirse y tener hijos. Ya que está el virus dentro de nuestra célula, pues ahora sí hace lo que tiene que hacer. Se abre porque ya se siente cómodo, ya no tiene que protegerse, ya entró a donde tenía que estar, se abre y dentro del virus están las instrucciones completas de cómo hacer nuevos virus. Y esas instrucciones es el material genético. Nosotros, nuestro material genético se llama DNA, ADN, y el del virus es ARN, es un poquitito diferente al nuestro, pero de todas formas son instrucciones. Y en este libro que se llama ARN del virus, dice exactamente cómo hacer nuevos virus. Y nuestras células que son tan buenas, pues agarran su maquinaria y se ponen a hacer miles y miles y miles de copias del virus. Yo no tengo miles de virus aquí porque no tengo tantos legos, pero sí hice dos virus más. Pero en la vida real, cada célula produce mil copias de virus. Y entonces, pues el virus sale de esa célula y puede ir a infectar más células. Y entonces, ¿qué pasa? El cuerpo se da cuenta que algo no está bien, que tenemos a un extraño en nuestro cuerpo y busca defenderse. Y entonces sube la temperatura y cuando sube la temperatura nos sentimos mal. Y empezamos a toser para tratar de sacarlos y empieza una enfermedad. Y esa enfermedad es la enfermedad de COVID. Una cosa es el virus, que el virus se llama SARS-CoV-2. Y otra cosa es la enfermedad, que es la enfermedad de COVID. Hay mucha gente que le da coronavirus, le da SARS-CoV-2, pero no se enferma. Hay mucha gente que no se enferma y no le da ni calentura, ni tos, ni se siente mal, porque su cuerpo rápidamente se da cuenta de esto y lo resuelve y la persona se siente bien. Eso pasa principalmente con los niños. Los niños sí podemos tener coronavirus, pero no nos sentimos mal. La gente más grande sí puede tener la enfermedad de COVID. Y eso es porque la respuesta del cuerpo es muy, muy activa. El cuerpo responde de una forma tan agresiva que da muchos síntomas y la gente se siente mal. Ahora, ¿qué hace nuestro cuerpo para inactivar al virus? Hace algo muy, muy inteligente. Agarra unas piezas pequeñas, no sé si las alcanzan a ver, ahí están, que se llaman anticuerpos. Y los anticuerpos entran perfectamente bien a la spike, a la proteína S, y así de esa forma la proteína S ya no puede entrar en las puertas de las células. El único problema es que el cuerpo se tarda como unos 3, 5 días en hacer los anticuerpos, pero cuando hace los anticuerpos es buenísimo. Y entonces bloquea la proteína S, bloquea los spikes de la corona del coronavirus, y este coronavirus pues ya no puede abrir la puerta de entrada de las células. Se queda inactivado. Y entonces los spikes que son como las llaves, ya no pueden abrir esta puerta porque los anticuerpos funcionan como una tapadera y bloquean al virus y el virus se inactiva y se deshace con el tiempo, porque con el tiempo el virus ya no puede subsistir y se deshace. La gente que ya tuvo coronavirus, obviamente en su sangre, tiene anticuerpos. Y entonces lo más seguro es que ya no le pueda dar coronavirus, porque si otra vez se contagia, luego luego los anticuerpos lo bloquean rápidamente. Incluso así funcionan las vacunas. Por eso es tan importante vacunarse, porque las vacunas lo que hacen es hacer anticuerpos. Y si todos tenemos anticuerpos, pues ya no nos podemos enfermar. Todos los medicamentos, todas las medicinas que los científicos están diseñando, los están diseñando en base a lo que les acabo de platicar. Lo que están tratando de hacer es bloquear la S, hacer anticuerpos más rápido, o hacer que cuando se abra el virus dentro de nuestra célula, no pueda la célula leer las instrucciones. Y pues pronto, los científicos están trabajando muchísimo, buscando vacunas, buscando una cura, porque lo bueno es que ya saben cómo infecta el cuerpo. Y si sabemos cómo infecta, pues sabemos cómo bloquear la puerta de entrada. Y mientras, todos los doctores dicen hay que quedarnos en casa, son nuestros superhéroes que están en los hospitales, cuidando a todos los pacientes que sí tienen COVID, y pues hay que echarles la mano para que no nos contagiemos más y no nos enfermemos más. Y pues muchísimas gracias. Tengo un experimento más, pero este es a forma de diversión. Si quieren, lo hago. O quieren, Ari, no sé si hay alguna pregunta. O Enrique, no sé quién está. Estoy yo. Yo te saludo, Carol. Sí, sí, podríamos hacerlo, por favor. Si quieren, hacemos el experimento. Bueno. Sí, por favor. Lo que vamos a hacer es un experimento. Algunas personas, al principio de la epidemia, pensaban que el vinagre podía ayudar, y con el bicarbonato, que son dos sustancias distintas, a quitar el virus. Y yo les quiero enseñar por qué no puede suceder. Entonces, vamos a tomar un poco de vinagre. Que en química, el vinagre se llama ácido acético. Y huele un poco feo. El vinagre. Y lo vamos a vertir en esta botella que les pedí, que tenía la boquilla angosta. Si no pueden, pueden usar un embudo. Y esto tiene que ser muy, muy rápido, ¿ok? Aquí tengo bicarbonato de sodio, que es un polvito que seguramente en su casa lo usa su mamá para hacer pasteles. Y necesito que tengan preparado este globo. Un globo que quepa perfectamente bien en la boquilla de la botella. ¿Sí? Se ve la botella, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, le vamos a echar bicarbonato. También con el embudo para no hacer un tiradero. Creo que debo de echarle más y más rápido. Ok, y quiero que vean lo que sucede. ¡Ay! Fue mucho gas. Espérenme, espérenme, espérenme. No sé si ven las burbujas. Y, ¿sí se ven las burbujas? Sí, sí se ven. El globo se está inflando. Porque se está generando un gas que se llama bióxido de carbono, que es el gas que saca nuestros pulmones. Cuando nuestros pulmones, que es donde le encanta estar al virus. Cuando nuestros pulmones respiran, lo que hacen es meter oxígeno. Y cuando exhalamos, lo que sacamos es este gas que se llama bióxido de carbono, que acabo de hacer con vinagre y bicarbonato. Muy lindo el experimento. Muchas gracias. Carol, quiero aprovechar para pasarte saludos de la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Yohanan Charvagnik, Paul Acetune, Tali Broitman, José Jambra, Michelle Rubenstein, Beatty Acún, Sergio Rothkin, Patricia Handelman, Jessica Moutal. Y bueno, la verdad es que todos los que han hecho comentarios dicen que ha sido una súper explicación. Yo te diría que personalmente por fin entiendo claramente de lo que estamos hablando. Y tengo una pregunta para ti. ¿Hay posibilidades de que el coronavirus este pase a ser un simple virus como de gripe algún día de estos? Sí, claro que sí. Cuando mucha gente en el mundo esté con anticuerpos, claro que va a ser como una gripa. Gracias a Dios es un virus que no mata a mucha gente. El problema es de que todos somos susceptibles porque nunca nadie había estado en contacto con este virus. Entonces nos puede contagiar a todos. Y hay algunas personas, no muchas, pero un porcentaje de la gente que le da la enfermedad de COVID necesita hospitalización. Entonces, como todos nos podemos contagiar al mismo tiempo porque nunca habíamos estado en contacto con este virus y nadie tiene todavía los anticuerpos, pues imagínate que mucha gente al mismo tiempo necesite de hospital, no podríamos darle atención. Por eso estamos en casa, Enrique. Pero, con el tiempo, entre más gente se recupere y entre más gente se sienta mejor y tenga anticuerpos, poco a poco vamos a poder empezar a salir y vamos a tener este coronavirus como si fuera una gripa normal. Te quiero hacer otra pregunta, si me permites. Yo escuché algo, quiero saber porque tú eres la especialista, si hay alguna relación con aquella famosa gripe española, me parece que se llamaba, te tenía un nombre, RS, una cosa por el estilo. ¿Hay una conexión o esto es completamente, bueno, no completamente nuevo porque tú al principio dijiste que pues mucha gente podemos tener esta cuestión del coronavirus, ¿no? Sí, la gripa española fue una epidemia de hace 100 años, en 1918 y no fue española, realmente fue una gripa que empezó en Estados Unidos pero se le llamó por alguna anecdótica razón es fiebre española, la gripa española. Fue una epidemia, una pandemia también porque llegó a todo el mundo en 1918. Este no tiene nada que ver, es otro virus completamente diferente, este es de la familia de los coronavirus. Esa gripa era de otra familia que es de la misma familia de la gripa de la influenza que son otros virus, pero todos los virus son prácticamente similares en su estructura. Todos tienen grasa alrededor, que realmente el término correcto se llaman lipoproteínas y todos tienen alguna manera de entrar e infectar nuestras células. Te quiero nada más enseñar, aprovechando, cómo quedó este experimento. Si se dan cuenta, el jabón deshizo completamente el aceite, esto ya no es aceite, ¿sí? Quedó agua jabonosa abajo pero la parte de aceite quedó neutralizada, ¿sí? El jabón sí funciona, algo tan sencillo como el jabón puede deshacer a este virus. Y por último, aquí tengo bióxido de carbono que generé con el vinagre y con el bicarbonato y pues nada más a modo de diversión, esta es una vela prendida y esto es lo que tienen los extinguidores en nuestras casas, bióxido de carbono y con eso voy a apagar esta vela. ¡Bravo! Muy lindo, muy lindo, muchas gracias. Oye, Brenda, Esther nos pregunta si existe, nos pregunta, ya me olió a arqueza, te pregunta, ¿existe ya la prueba para saber si tenemos los anticuerpos? Sí, Brenda, muy importante pregunta porque, fíjate, hay dos tipos de pruebas principales para encontrar el coronavirus. Una es el de PCR que es el de la reacción de la polimerasa que es el que se hace y es la prueba de oro y es el que está aceptado para diagnosticar coronavirus. Ahorita, por ejemplo, en México es el único aceptado que es el de PCR. Esa prueba lo que hace es buscar el RNA, lo que busca es el material genético que está dentro del virus. si está presente, entonces es positiva la persona, busca virus. Las pruebas de anticuerpos lo que hacen es buscar si ya produjimos anticuerpos. El problema con estas pruebas es que son pruebas que se tienen que hacer cuando está un poco más avanzada la enfermedad porque los anticuerpos no se hacen desde el primer día. El RNA sí lo puedes encontrar desde el primer día, pero los anticuerpos no. Y esas pruebas que se llaman pruebas serológicas han tenido un poco de problemas porque no han logrado ser muy precisas. Dan muchos falsos negativos. O sea, dan negativo cuando debería de ser positivo. En Estados Unidos han estado aprobando, me parece que ya hay aprobadas tres kits. En México la COFEPRIS no ha aprobado ningún kit. Mucha gente dice que estas pruebas serológicas van a ser como nuestro pasaporte para poder salir porque si yo ya tengo los anticuerpos, aunque no tuve COVID, aunque no tuve la enfermedad, sí tuve el coronavirus y hice anticuerpos, pues ya puedo salir a la calle, ya no me voy a contagiar. Es como un pasaporte de salida. Pero la Organización Mundial de la Salud no ha querido emitir estos pasaportes por miedo a que la gente quiera contagiarse a propósito y tenerlos. Y por otro lado, como dan muchos falsos negativos, algunos kits todavía no están aprobados. Y en México en particular no están aprobados. La venta de los kits que se ha dado en algunas redes sociales es ilegal y los kits no han sido ninguno aprobado por la COFEPRIS. Qué buena información, qué importante información nos acabas de pasar. Dime una cosa, ¿hay posibilidades de que este virus mute y de esa manera se vuelva más peligroso o más benigno? Muy interesante pregunta y la respuesta es la siguiente. Sí ha mutado, se han reportado 176 mutaciones distintas de este virus. ¿Por qué? Porque las letras que conforman el RNA son muchas, son 30 mil letras. Este virus tiene un genoma bastante grande, para ser un virus de RNA es el más grande. Tiene 30 mil bases nitrogenadas, o sea, 30 mil letras distintas. La probabilidad de cometer errores al copiar es muy alta. Sin embargo, estos 176 errores que ha tenido no han sido errores importantes. Es un virus muy estable. Tiene una proteína que revisa, que esté bien copiado y si no ve errores importantes, deja que el virus salga de la célula. Tiene una forma de autorrevisarse. Eso es muy importante para nosotros porque el que el virus no cambie tanto, o sea, aunque mutó 176 veces, son mutaciones que no son importantes. El virus sigue siendo prácticamente idéntico. Su proteína S es la misma. Entonces, la vacuna que los científicos vayan a desarrollar va a poder servir para este coronavirus aunque siga mutando. Al parecer, eso es muy buena noticia, es muy estable. Eso no pasa con la influenza. La influenza cambia año con año. Si saben, la vacuna que nos ponen de la influenza de un año a otro es distinto porque la influenza sí cambia mucho. Pero el virus este de coronavirus es muy, muy estable. Tengo una pregunta que la voy a tratar de poner a nivel de niños porque es como yo lo entiendo. si ponemos en un rinc al coronavirus y la influenza lo que he escuchado es que el coronavirus está gordito, ¿no? Es un virus pesado. Eso fue lo que yo escuché. Pero, ¿cuáles serían las grandes diferencias y cuál de los dos puede llegar a ser más peligroso? Si los ponemos a pelear, por así decirlo, ¿cuál ganaría? Sí, a ver. Primero no podemos poner uno contra el otro porque entre ellos no se infectan, ¿sí? Los dos son virus respiratorios, que eso es una similitud importante, pero, y otra, y una diferencia importante es lo que acabo de decir, que uno es muy variable como el de la influenza y el otro es mucho más estable como el coronavirus. Su estructura es distinta, el de la influenza no tiene la corona como les enseñé y su forma de infectar es diferente. En términos de qué tan peligroso es uno y qué tan peligroso es el otro, es temprano para decir porque sabemos los datos de influenza que la influenza prácticamente acaba matando a uno de cada mil pacientes que tiene, ¿sí? Y además ya tenemos una cura para la influenza, existe el Tamiflu. Para el coronavirus todavía no hay una cura, hay muchas medicinas que funcionan pero aún no hay una cura, pero según se está viendo el coronavirus tiene una tasa de letalidad mayor de cada 100 personas que infecta. Es que todavía es muy pronto porque todavía no sabemos cuántos asintomáticos hay, pero de los que tienen COVID sí tiene una letalidad mayor a la influenza. Pero esos datos vamos a poder tenerlos con mayor certeza más adelante, pero sí parece que es un poco más virulento que la influenza. Quiero aprovechar porque realmente ha sido una plática con mucho público y Brenda Stern, Miriam Hammer, Samuel Brockman, Rosita Aizemann, Mark Staroselsky, Eugenia Silhuaca, Brenda Stern otra vez, Claudia Reséndiz, Bricia Flores, Paola Setúne, todos ellos mandan su reconocimiento, sus felicitaciones. Yo creo que ha sido una actividad muy buena especialmente para todos los niños que la han escuchado y espero que los niños hayan traído a sus papás porque realmente nos has dado un panorama muy específico, muy claro. Tus ejemplos no podrían ser más científicos con el lego y demás y yo creo que todos nos vamos a llevar una muy buena enseñanza de todo esto. Enrique, a mí me gustaría muchísimo decirles a los niños que esto es ciencia, esto es, todavía hay mucho por descubrir, pero todo tiene una lógica, todo tiene un orden y que yo los invito a hacer experimentos y si me quieren escribir, Karol Perelman, mi Twitter es Karol Perelman, creo, Karol LFR, no sé, perdón, busquen Karol Perelman, no me sé. Bueno, si nos puede, ¿quieres darnos tu mail? Mi mail, mi Instagram, me pueden escribir por Instagram, es mucho más fácil, es Karol.Perelman, si tienen dudas, si quieren hacer experimentos, lo que tengo muchas ganas desde que los niños se den cuenta, la ciencia es muy divertida, la ciencia está descubriendo y claro, nuestros doctores, nuestras enfermeras son nuestros héroes de día con día sacando adelante a los pacientes, pero detrás de esos doctores hay mucha gente haciendo experimentos, hay unas personas, hace poco platiqué con unos científicos de la UNAM, que desde las 6 de la mañana están en turnos hasta las 3 de la mañana porque están sacando un nuevo diagnóstico para México y ahorita son a machas forzadas los científicos colaborando de todo el mundo para descubrir una vacuna, una cura rápido para el coronavirus y mientras, pues hay que quedarse en casa, Enrique. Carol, se sale un poquito fuera de lo que tú estás diciendo pero creo que para todos sería muy padre, estoy hablando por mí principalmente, en tres palabritas como tú sabes porque los que saben no necesitan demasiadas palabras, ¿cuál es la diferencia entre el ARN que me supongo que es el ácido rebonucleico y el ADN que es el ácido desoxicilrebonucleico? Ok, te voy a explicar, hay dos diferencias fundamentales y eso también habla de cómo es el coronavirus. De todos los animales, de todos los seres vivos que existen, todos tienen su material genético en DNA, ADN. En español se llama ADN, es ácido desoxicilrebonucleico y ese está formado por cuatro letras, por cuatro moléculas, todas acomodadas en diferente orden pero es un abecedario de cuatro letras. Entonces nosotros el abecedario del español creo que tiene 26, 28 letras. El abecedario del DNA tiene cuatro y el DNA como está acomodado el ADN es una doble hélice, ¿sí? Son dos tiras que se están unidas y entonces se doblan en sí mismas y es como un cierre y está muy bien empaquetado dentro de nuestras células. Este virus es uno de los pocos virus que es un material genético está codificado en ARN. Todas nuestras células también usan ARN pero no lo usan para guardar información porque el ARN está abierto, es solamente una línea. Entonces es un poco peligroso porque pues es un libro que está todo el tiempo abierto, fácilmente se puede lastimar. Nosotros como te expliqué estamos empaquetados toda nuestra información en el ADN que es un cierre muy bien cuidado. El RNA es un hilo, no tengo nada ahorita parecido pero imagínense que es así y está completamente abierto, expuesto. Entonces tiende a ser un poco menos, es un poco más frágil y por eso ningún ser vivo tiene su información guardada en RNA aunque todos tenemos RNA que sirve para otras cosas en el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Que también las letras son distintas. Las cuatro letras del ADN este son A, T, C, G y las del RNA se cambia por una U. Entonces son un poco distintos pero prácticamente lo que son son los dos son los libros donde se guarda la información genética de cómo somos y cómo funcionamos. ¡Wow! ¡Wow! La verdad fascinante escucharte es realmente un privilegio tenerte hoy aquí y esperemos que sea la primera de muchas pláticas que nos puedas dar y especialmente a los niños porque yo creo que han de estar encantados con esta serie de experimentos con esta serie de juegos que tú haces y de esta forma tan sencilla pero tan profunda de pasar los conocimientos te comento nada más que Jeffrey Faslich y Ana S. Feldman también te mandan muchos saludos y bueno el tiempo nos está comiendo muchísimas muchísimas gracias por tu participación y además queremos seguir invitando a todos nuestros amigos de la comunidad Betel de México a que nos sigan escuchando y bueno realmente por lo menos lo que podemos hacer contigo es brindarte un caluroso aplauso porque ha sido maravilloso en verdad muchísimas gracias gracias por la invitación un beso a todos un abrazo desde lejos desde la distancia y pues vamos a frenar a este coronavirus mientras encontramos la cura y la vacuna a cuidarnos a estar en casa y a comer bien para fortalecer nuestro sistema inmunológico y que nuestro cuerpo pueda hacer muchos anticuerpos dime una cosa la última pregunta en el estribo ¿qué les recomiendas a los niños comer? frutas muchas frutas muchas verduras principalmente y comer bien sus proteínas su carne ¿lavadas o no lavadas? claro que lavadas pero no lavadas con alcohol ni con cloro lavadas con agua con jabón y bien enjuagadas ya vieron que el jabón es mágico el coronavirus es una partícula y es muy fácil de deshacerla con jabón así que lávense muy bien las manos con jabón y vamos a protegernos claro muchísimas gracias nuestro reconocimiento y agradecimiento y a todos nuestros amigos que nos han seguido esta transmisión esperamos seguir encontrándonos con ellos en todas las actividades de la comunidad Betel de México muchas gracias un buen domingo a todos gracias